Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la Secretaría de Economía escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano a través de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil. Señor Presidente, compañeros diputados, nuestro país ha firmado acuerdos comerciales con 50 países estando en proceso de negociación un Tratado de Libre Comercio con Brasil según el Memorando de Entendimiento firmado por los presidentes de México, Felipe Calderón y de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, en su reciente encuentro en Cancún con motivo a la renuncia de presidentes de América Latina y el Caribe. Siempre será muy positiva la apertura comercial de México con los diferentes mercados del mundo porque indudablemente estimula nuestro crecimiento productivo. Lo que es preocupante es el saldo de esa política si se negocia sin tomar en cuenta las repercusiones para los sectores productivos cuyas asimetrías con sus competidores los deja en la práctica fuera de la competencia. Esa es la gran lección que ya nos ha dejado la firma del Telecán donde el gran perdedor fue y sigue siendo el sector agropecuario. No se piense que me opongo al intercambio internacional de bienes. Al contrario, pienso que hoy ningún país puede excluirse ni menos darle la espalda a la realidad de la globalidad. A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumenta la especialización y mejoran las economías de escala. Por eso deben ponerse mucho cuidado en la negociación desde las pláticas preparatorias de cualquier acuerdo comercial. El Telecán en el sector agropecuario afectó especialmente a los pequeños y medianos productores de granos. A más de 15 años de la firma de ese tratado, México ha agrandado su dependencia alimentaria de las importaciones de los Estados Unidos y por esa amarga experiencia, los productores del sector rural se oponen a nuevos acuerdos comerciales negociados a sus espaldas porque afectan no solo a nuestro mercado interior, sino a su de por sí menguada economía. Por eso se escuchan voces de oposición a un acuerdo comercial con Brasil que involucra al sector agropecuario. Los sectores productivos del campo piensan que un TLC con Brasil sería desastroso para nuestro sector agroalimentario debido a las enormes desigualdades de las dos economías que van desde la competitividad hasta el proteccionismo con barreras fitosanitarias. Particularmente, la Unión Nacional de Avicultores en voz de Jaime Cribel y Espinosa, presidente del organismo, ha alertado sobre los riesgos que representa para esa rama de producción un acuerdo comercial con Brasil pues este país produce mucho y a bajos costos debido a que tiene una cadena de suministros bien establecida que abarca desde la siembra de maíz amarillo hasta la pasta de soya que sirve de alimento en sus granjas lo que pone a nuestros productores en una clara desventaja. Actualmente, es el tercer productor mundial de pollo y pavo primer exportador de carne de pollo y segundo exportador mundial de pavo Por estas razones, entre otras tenemos la convicción de que la firma de un acuerdo comercial que vincule al mercado de 107 millones de mexicanos con uno de 195 millones de brasileños podría traer ventajas seguramente para sectores productivos como el industrial pero no así para nuestros productores agroacuparios Todo esto ante la falta de apoyos y estímulos para fortalecer su competitividad Con esas consideraciones me permito someter a esta asamblea el siguiente punto de acuerdo único que por conducto de la presidencia de la mesa directiva de esta honorable cámara de diputados se solicite a la Secretaría de Economía que antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial con Brasil Es cuanto, señor Presidente Muchas gracias, diputada Túrnese a la Comisión de Economía Gracias, diputada ¡Gracias!